Aquí va el consejo del día de hoy. Un hombre te tiene que querer más de lo que tú lo quieres a él. No sé cuál es la razón lógica por eso, pero yo sí sé que siempre me lo han dicho desde que yo tenía 3 años hasta ahora que tengo casi 30. Si tú lo quieres más a él, la relación no funciona. No preguntes, solo ve y búscate a alguien que te quiera más que tú lo quieres a él. Bueno, con todo respeto, voy a discrepar en este video y voy a dar mi opinión. Porque es la pregunta equivocada. ¿Quién tiene que querer más? Esa es la pregunta equivocada. Los dos, dentro de sus perspectivas, tienen que querer una relación. Punto número uno. Y queriendo una relación para su vida, tienen que ser compatibles el uno con el otro en poder formar una relación juntos. Punto número uno. Entonces, saliendo del paradigma de quién tiene que querer más a quién, bueno, hablemos de las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos al hombre. El hombre tiene que demostrar con claras intenciones que quiere tener una relación sana con esa mujer. Tiene que demostrar con claras intenciones que la respeta y que la prioriza en su vida. Esto siempre y cuando el hombre no deje de lado su propósito y su misión. Que desde la perspectiva masculina, esto es extremadamente importante para la satisfacción del hombre. Ahora, por otro lado, hablemos de la mujer. La mujer, y escuchame lo que te voy a decir, y acá pierdo a todas las mujeres. Pero escuchame bien lo que te voy a decir. Esto inclusive es mejor para la satisfacción de la mujer. La mujer tiene que sentirse que está más invertida emocionalmente que su hombre. Tiene que sentirse que ella mira con admiración a su hombre y que lo elige todos los días. ¿Sabes por qué? Porque la mujer tiene la selección sexual, por ende tiene más opciones que el hombre siempre. La mayoría de los hombres rara vez reciben atención femenina. Por otro lado, la mujer, a ver, si es simpática y va a recibir atención masculina, mínimo una vez por semana. Si es linda, si es bonita, y va a recibir atención masculina todos los santos días. Entonces, una mujer, al tener más opciones, si no le gusta lo que tiene ahora, es mucho más factible que se cuestione y que esté insatisfecha en la relación. Por lo general, las ambiciones emocionales de la mujer son más altas que las del hombre. Por ende, si la mujer siente que está perdiendo en esa relación, es mucho más factible que se cuestione y que termine la relación. A ver, yo no pongo las reglas. Yo solo las explico y bajo a tierra lo que es evidente. Yo lo que veo es que es mejor para la relación que la mujer lleve el ritmo de la relación y que la mujer nutra ese vínculo. Por otro lado, siguiendo el liderazgo del hombre. Lo que veo es que cuando la mujer toma el liderazgo de la relación, lo que veo siempre es que la mujer se empieza a sentir estancada, se empieza a sentir insatisfecha, empieza a sentir que su hombre no le sigue el paso, se empieza a confundir, y ahí la relación normalmente se cae. Y también cuando el hombre intenta llevar el ritmo de la relación, que es algo que la mujer hace de un modo mucho más natural, cuando el hombre lo intenta hacer, la mujer se siente presionada. Y bueno, como todo en la vida, es un balance. Así que espero que ayude. Nos vemos. Chau.